Ya estás despierto. Emma, anoche me acosté con alguien de este apartamento. No, con nadie. Natalie Portman y Aston Kutcher tienen miedo a las relaciones en la nueva comedia romántica Sin Compromiso. Es una doctora que está muy ocupada, y no está buscando una relación. Y tiene esta aversión a la atracción, porque ha tenido un tiempo difícil perder a la gente. Soy médico. Trabajo 80 horas a la semana. Necesito a alguien que esté en mi cama a las 2 de la mañana y con quien no tenga que desayunar. Yo nunca desayuno. Bien. Ambos no quieren implicarse emocionalmente en una relación que solo se sustenta en la atracción física. No deberíamos abrazarnos. Ya, es que tenía frío. Dice algo que, a mi personaje, a ese momento, es muy alurante, que es que no tiene tiempo para algo serio y solo quiere tener una relación sexual. Sin embargo, las cosas se complican cuando ambos parecen querer más que un vínculo sexual. Estás viviendo el sueño de cualquier tío. ¿Por qué quieres fastidiarme? Me gustas mucho. Sin Compromiso se estrena el 1 de abril en las salas de cine españolas. Léate con otra tía. Estás de coña. Vale, voy a llamar a todas las chicas de mi agenda hasta que una acceda a acostarse conmigo. Brindo por eso. Es un plan terrible y autodestructivo y te apoyamos al cielo.